Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos a la nueva temporada de InfoES Bueno como habéis visto hay un logo nuevo que está rediseñado, como habéis visto hay una intro nueva Y os voy a contar un poquito las novedades de la nueva temporada de InfoES 2016-2017 Empieza ahora y termina más o menos en agosto de 2017 Es el año que hacemos aquí en InfoES Bueno os cuento, vengo con una novedad que es una nueva sección, que a ver si os gusta el canal Que es una semana sin o una semana con, no sé todavía el título como va a ser, pero va a ser como una semana Entonces vosotros me vais a decir, tú me vais a decir, oye Miguel, una semana con BlackBerry Que he estado probando ahora BlackBerry, entonces tengo que estar esa semana utilizando una semana con BlackBerry Y a la semana haré un vídeo diciendo, pues esta es mi opinión sobre mi experiencia de uso durante una semana con esto Miguel, una semana con un teléfono de 40€ Yo tengo que estar una semana con un teléfono de 40€ Miguel, una semana sin Internet, por ejemplo No te puedes tener Internet ni puedes tener nada tecnológico Yo tengo que estar una semana y luego a la semana os cuento Pues me ha pasado esto, no me han podido escribir un WhatsApp o lo que sea Una semana sin Twitter, una semana sin, o una semana con, o una semana por ejemplo con un móvil de llama y cuelga Que solo se puede llamar y colgar, es algo más sencillo, espero que os guste y la voy a implementar Sorteos, vamos otra vez con los sorteos, el problema que tengo con los sorteos, ya lo expliqué en el directo Que el tema de Latinoamérica, pues lo tengo un poquito, no jodido, sino que a veces mando cosas a Latinoamérica Y aduanas o cobran impuestos y claro, dicen, me ha tocado un premio pero resulta que tengo que pagar 30€ en aduanas Y claro, me parece un poco absurdo, que si tengo un premio encima tienes que pagar por las aduanas Cuando no se pierde el paquete, que me ha pasado que he habido personas que les he mandado el paquete y se ha perdido Entonces, vamos a ver como hago lo de los sorteos, pero sí que quiero seguir haciendo sorteos El Info de Responde, ya habéis visto el sábado que hice un Info de Responde un poquito más personal ¿Qué tiene esta temporada? Bueno, seguimos con los vídeos, tenemos 360 vídeos ahora mismo Vamos a ver si este año metemos otros 150 o 200 vídeos más Seguimos con reviews, seguimos con análisis de dispositivos Vamos a hacer opinión, opinión sobre los dispositivos Porque no va a ser una review tan al uso, sino que voy a mostrar lo que tiene la review Pero mi opinión sobre cómo ha sido el smartphone lo que esté probando Vienen cosas de Windows Phone, vienen cosas también de iPhone Seguimos con la personalización Como habéis visto en el banner de arriba, habéis visto que he cambiado el banner Y he puesto que martes, jueves y sábado vamos a tener vídeo Esos son los 3 días que vamos a tener vídeos, eso no quiere decir que no haya más vídeos extra Seguro, seguro toda la semana vais a tener vídeos martes, jueves y sábado Los vídeos más o menos los subo a las 10 de la noche hora española Para que estéis atentos a los vídeos, a cuando se publican Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete porque así, que es gratis Y así te saltará el feed y te dirá Infoes ha subido un vídeo Martes, jueves y sábado subiré vídeos Martes y jueves vídeos de reviews, de aplicaciones, de opinión De esta sección que he sacado nueva, de algún uvelox Y el sábado suele ser el vídeo de Infoes Responde Suele ser un sábado sí, un sábado no A veces que tengo muchas preguntas y hago todos los sábados Infoes Responde Pero no quiere decir que pueda, como esta semana, subir algún vídeo extra Y veis que el miércoles hay un vídeo O por ejemplo el viernes hay un vídeo Siempre hay un vídeo extra Pero como mínimo tendréis 3 vídeos a la semana Y vamos con un proyecto que creo que este año vamos a poder relanzar A ver si podemos llegar a una buena cifra de suscriptores Solo decimos eso Que ya está en la nueva temporada Espero que os guste muchísimo Y es un placer estar otro año con todos vosotros Si os ha gustado el vídeo, como ya sabéis, un me gusta Os podéis suscribir al canal Y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter ¡Salud!